Para entrar en tu presencia estoy aquí Adorando tu nombre Jesús Declarando que yo vivo para ti Aferrándome a tu incomparable amor Necesito de tu gracia en el camino y continuar Yo preciso de tu mano y confiaré Que nunca me soltarás Necesito de tu gracia en el camino y continuar Yo preciso de tu mano y confiaré Que nunca me soltarás Hoy yo necesito más y más tu gloria sobre mí Esa fuerza que me llena de poder Para vencer tu presencia me alienta Y mucho más confío en ti Me restauras con tu fuego y la fuerza de tu amor Para entrar en tu presencia estoy aquí Adorando tu nombre Jesús Declarando que yo vivo para ti Aferrándome a tu incomparable amor Necesito de tu gracia en el camino y continuar Yo preciso de tu mano y confiaré Que nunca me soltarás Que nunca me soltarás Necesito de tu gracia en el camino y continuar Yo preciso de tu mano y confiaré Que nunca me soltarás Hoy yo necesito más y más tu gloria sobre mí Esa fuerza que me llena de poder Esa fuerza que me llena de poder Para vencer tu presencia me alienta Y mucho más confío en ti Me restauras con tu fuego y la fuerza de tu amor Hoy yo necesito más y más tu gloria sobre mí Esa fuerza que me llena de poder Esa fuerza que me llena de poder Para vencer tu presencia me alienta Y mucho más confío en ti Me restauras con tu fuego y la fuerza de tu amor Necesito de tu gracia en el camino y continuar Yo preciso de tu mano y confiaré Que nunca me soltarás Necesito de tu gracia en el camino y continuar Yo preciso de tu mano y confiaré Que nunca me soltarás Hoy yo necesito más y más tu gloria sobre mí Esa fuerza que me llena de poder Para vencer tu presencia me alienta Y mucho más confío en ti Me restauras con tu fuego y la fuerza de tu amor Hoy yo necesito más y más tu gloria sobre mí Esa fuerza que me llena de poder Para vencer tu presencia me alienta Y mucho más confío en ti Me restauras con tu fuego y la fuerza de tu amor Oh, 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 oh Mírame Señor Pero tal como soy No lo que ven los hombres Ni lo que veo yo Oh, 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 oh lo que soy besa mi alma en tus balanzas de justicia escudriño Dios todo mi corazón tú me conoces solo tú sabes bien quien soy hasta yo mismo desconozco lo que hay en mí y que mi vida va a reflejar en tu luz en santidad mírame Señor pero tal como soy de lo que ven los hombres de lo que veo yo examíname nada puedo esconder no puedo impresionarte nada puedo ocultar de tus ojos mírame Señor examina lo que soy besa mi alma en tus balanzas de justicia justicia escudriño Dios todo mi corazón tú me conoces tú me conoces solo tú sabes bien quien soy hasta yo mismo hasta yo mismo desconozco lo que hay en mí y que mi vida para reflejar en tu luz en santidad me proponen que le cante al amor que le brinde que le brinde un concierto al despecho que le cante a las estrellas a la creación y al mundo que me nace pues me sobran mil razones pa cantarte eres la única razón el único motivo que me hace cantar solo cantaré al amor pero al amor de los amores eres la única verdad que me mueve el peso el universo entero solo cantar para ti Señor es lo que quiero me insinúan que cante a las mujeres que la música en el mundo si paga yo no cantaré por fama ni tampoco por dinero soy celeste habitante del cielo y tu eres mi riqueza eres la única razón el único motivo que me hace cantar solo cantaré al amor pero al amor de los amores eres la única verdad que me mueve el peso el universo entero solo cantar para ti Señor es lo que quiero eres la única razón el único motivo que me hace cantar solo cantaré al amor pero al amor de los amores eres la única verdad que me mueve el peso el universo entero solo cantar para ti Señor es lo que quiero me proponen que le cante a la vida pero para mi la vida es Cristo y no cantaré por fama ni tampoco por dinero soy celeste habitante del cielo y tu eres mi riqueza y tu eres mi riqueza eres la única razón el único motivo que me hace cantar solo cantaré al amor pero al amor de los amores eres la única verdad que me mueve el peso el universo entero solo cantar para ti Señor es lo que quiero eres la única razón el único motivo el único motivo que me hace adorar solo ofreceré conciertos al amor de los amores eres la única verdad que me mueve el peso el universo entero solo cantar para ti Señor es lo que quiero solo cantar para ti porque tu eres mi anhelo solo cantar para ti Señor es lo que quiero vengo a cantarte Señor y así quiero expresarte lo que siento hoy no alcanzan las palabras pero hay corazón y un vivo sentimiento de gratitud porque un libro soy quiero decirte también que solo tu presencia me hace vibrar tu gozo en mi vida me hace cantar por eso cada día quiero llenarme de tu gloria vengo a cantarte Señor y así quiero expresarte lo que siento hoy no alcanzan las palabras pero hay corazón y un vivo sentimiento de gratitud porque libre soy y así quiero decirte también que solo tu presencia me hace vibrar tu gozo en mi vida me hace cantar por eso cada día quiero llenarme de tu gloria alzo mis ojos a ti hoy levanto mis manos al lado mi voz dirijo mi alabanza al que me amó al que ha entregado todo y su vida todo por mí alzo mis ojos a ti hoy levanto mis manos elevo mi voz dirijo mi alabanza al que me amó al que ha entregado todo y su vida todo por mí vengo a cantarte Señor no quiero reservarme nada en mi canción yo quiero es abrazarte con mi adoración a ti el más hermoso de los hijos de los hombres Jesús solamente tú cabalgas en las alas de la majestad a quien tengo en los cielos y no tu amistad y fuera de ti nada deseo en la tierra nada alzo mis ojos a ti hoy levanto mis manos elevo mi voz dirijo mi alabanza al que me amó al que ha entregado todo y su vida todo por mí alzo mis ojos a ti hoy levanto mis manos elevo mi voz dirijo mi alabanza al que me amó al que ha entregado todo y su vida todo por mí hoy dirijo mi alabanza alzo mis ojos levanto mis manos hoy dirijo mi alabanza Al que ha entregado todo, todo por mí Alzo mis ojos, levanto mis manos Hoy dirijo mi alabanza Al que ha entregado todo, todo por mí Alzo mis ojos a ti Hoy levanto mis manos, alevo mi voz Dirijo mi alabanza al que me amó Al que ha entregado todo y su vida, todo por mí Alzo mis ojos a ti Hoy levanto mis manos, alevo mi voz Dirijo mi alabanza al que me amó Al que ha entregado todo y su vida, todo por mí Por mí En una oscura noche Entre un éxtasis y un sueño Aparecí en un lugar desconocido para mí Había allí dos puertas Y al abrir yo la primera Me veía a mí misma Intentando pagar un precio Y no podía hacerlo Era muy alto para mí No contaba con los medios Sentí morir en cada intento De pagar aquella deuda Tan grande por mi pecado Decidí cerrar la puerta Y ya deseaba despertarme Y al abrir la puerta Y al abrir la otra puerta Oh, fue grande mi sorpresa Derramando sangre a gotas Se encontraba aquel Jesús Del que alguna vez me hablaron Y él se pudo pagar mi deuda Me llamó con su mirada Y llorando corría hacia él Soñaba Que me decías que me amabas Con tu sangre y tu gracia Derramadas en la cruz La demostración de amor Más grande del planeta Que una tarde Al más bello Su apariencia abandonará Y cuando desperté No pude contener mi llanto Cayendo sobre mis rodillas Lloraba como chiquilla Reviviendo esos momentos Que tu llamado no atendía Y borrándome en tu rostro Decía yo no te conozco Este así es mucho amor Que en el calvario demostraste Sufriendo hasta lo indecible Para que yo no sufriera Me parecía increíble Ver mi esperanza crucificada Diciéndome en aquella cruz Descuida ya no debes de nada Y Dios soñaba Que me decías que me amabas Con tu sangre y tu gracia Derramadas en la cruz La demostración de amor Más grande del planeta Que una tarde Al más bello Su apariencia abandonará Soñaba Que me decías que me amabas Con tu sangre y tu gracia Derramadas en la cruz La demostración de amor La demostración de amor Más grande del planeta Que una tarde Al más bello Su apariencia abandonará Por amor a ti Por amor a mí Este es mucho amor 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 El amor de Jesús Es el amor más grande El cariño más sublime Así es tu amor Así es tu amor En el frío del silencio Siento vivo tu recuerdo En mi memoria Al mirar pasar los años Tu presencia ya hace parte De mi historia Cuando ayer trataba De buscarte Hoy no puedo Ni encontrarte Cuando tu presencia Yo sentía A mi vida Dabas alegría Hoy me miro Y me arrepiento De esta condición En que me encuentro Mi pecado Se ha encargado De alejarme De tu lado Yo lo siento Yo lo siento La tristeza Hoy me embarga Pues tu gloria Me hace falta Y no te veo Mi deseo Es encontrarte Y de nuevo Expresarte Lo que siento No puedo más He tratado He tratado de escapar De esta inmensa soledad Que me aflige el alma Y no encuentro paz No puedo más En que ya no quiero estar En que ya no quiero estar Congelado en mis temores Necesito tu calor Para vivir Hoy me miro Hoy me miro Y me arrepiento De esta condición En que me encuentro Mi pecado Mi pecado Que me aflige el alma Y no encuentro paz No puedo más En que ya no quiero estar Congelado en mis temores Necesito tu calor Para vivir Para vivir Si tú eres tan grande Que llenas los cielos El mar y la tierra No es posible No es posible Que en mi dolor No te pueda encontrar No puedo más He tratado de escapar De esta inmensa soledad Que me aflige el alma Y no encuentro paz No puedo más De que ya no quiero estar Congelado en mis temores Necesito tu calor Para vivir La, 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 la Ven, te invito amiga mía Que te quiero presentar La sublime gracia de aquel Que un día me salvó Sabes tú también lo necesitas Deja ya de lamentar Las traiciones de este mundo Ven que mi Jesús Es fiel Él quiere brindarte Una esperanza Y un futuro más allá Más allá del espacio Más allá del sol Y de todo aquello Que pudieras divisar Muchas veces he pensado Escapar hacia un mundo así Donde todo lo que deseara Donde todo lo que deseara Se hiciera realidad Porque He vivido las tinieblas En un mundo que me hace llorar Es algo tan amargo Es algo tan amargo de aceptar Y tan difícil de explicar Se los vuelvo amigos Por favor Ayúdenme a salir Creo que ya no podría más Tan solo quiero ser feliz Acepta la invitación Solo acércate y verás Que todo lo que imaginaste así Solo en él lo hallarás No recordarás Siquiera nunca El pasado que quedó atrás Y un bello amanecer Cada mañana tú tendrás Ya no abrigues falsas esperanzas Mira hacia la cruz Si entenderás que para ser feliz Y sentirte así Solo basta tener a Jesús En el corazón Veo abrierte un paraíso Y mis ojos pueden admirar Lo suplime de su amor eterno De su gloria y hoy puedo sentir Que mi llanto y sufrimiento Terminaron que llegó el amor Que mis horas de dolor Ya son historia Y tengo una razón Y al fin pude comprender Y sé que me dijeron la verdad Que el sueño de ser feliz En Jesucristo es realidad Veo abrierte un paraíso Y mis ojos pueden admirar Lo suplime de su amor eterno De su gloria y hoy puedo sentir Que mi llanto y sufrimiento Terminaron que llegó el amor Que mis horas de dolor Ya son historia Y tengo una razón Y al fin pude comprender Y sé que me dijeron la verdad Que el sueño de ser feliz En Jesucristo es realidad Ya no sé cómo no Ya no hay tristeza en mí Tú mi felicidad Me amas de verdad Ya no sé cómo no Ya no hay tristeza en mí Tú mi felicidad Yo no hay tristeza en mí Cuidado con lo que piensas Se hacen palabras Cuidado con lo que dices Se vuelven actos Cuidado con lo que haces Producen hábitos Los hábitos forjan el carácter Tu carácter define tu destino Es lo que me han enseñado Desde muy chico La realidad es difícil Somos humanos Pasó luz y barro Y tengo muchos defectos Que Jesús comenzó a repararlos Pero como duele sentir sus manos Tan fuerte Duelen Claro que duelen Pero no importa si son tus manos Las que mordean toda mi vida Ay, sangra Siento que sangra Mi corazón Mi corazón es por las heridas Que en el proceso me han quedado Y de tus dedos están las huellas Plasmadas dentro de mi existencia Perfeccionando tu palabra en mí No importa que duela Yo sé que no ha sido fácil Pero me amas Por eso siempre corriges Mis actitudes Y aquellos que me rodean Me han juzgado mal Cuestionan mis luchas y pruebas Como si yo fuera de hierro O perfecto Amigos tan solo quiero Que hoy comprendan Que aquí el único perfecto Es Jesucristo El que comenzó la obra En nuestras vidas Nunca deja nada inconcluso La perfección hasta el final Y así nos parta El alma Duele Claro que duele Pero no importa si son tus manos Las que mordean toda mi vida Ay, sangra Siento que sangra Mi corazón Y es por las heridas Que en el proceso me han quedado Y de tus dedos están las huellas Plasmadas dentro de mi existencia Perfeccionando tu obra en mí Y no importa que duela No importa que me digan Que hasta mi esencia ya perdí Si mi anhelo es cada día Parecerme más a ti Aborrecer lo que aborreces Amar lo que tú amas Pero duele Pero duele Claro que duele Pero no importa si son tus manos Las que mordean toda mi vida Sangra 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 Siento que sangra Mi corazón Y es por las heridas Que en el proceso me han quedado Y de tus dedos están las huellas Plasmadas dentro de mi existencia Perfeccionando tu obra en mí Y no importa que duela Y de tus dedos están las huellas Un día tocaste a la puerta de mi corazón Cuando más desesperado estaba Tú llegaste a mí Salí a recibirte y te dije Bienvenido a mi vida ¿Quién la puedes llamar? Tu nueva casa es tuya Por favor, quédate Y muy complacido entraste hoy Hoy habitas en mi ser Dentro de mi alma y prometiste Que un día yo te iba a ver Sobre una nube en tu gloria Invitándome contigo a ir Y ya no pasa un día en que no sueñe Cuando ese momento llegará Sabes lo mucho que necesito Que estés junto a mí Sin tu amor se me escapa la vida Se esfuma mi ser Necesito respirar tu aliento Sin ti no podría sobrevivir Por eso desde que te encontré Por eso desde que te encontré No puedo alejarme de ti Jesús Hoy recuerdo el día en que llegaste a mí A mi vida y hoy estás aquí Dentro de mi alma y prometiste Que un día yo te iba a ver Que un día yo te iba a ver Sobre una nube en tu gloria Invitándome contigo a ir Y ya no pasa un día en que no sueñe Cuando ese momento llegará El que corra hacia ti Sobre esa nube y te quieran abrazar Entre la gente Habiendo pasos para llegar a ti Y lo único que desearé Es estar en tu pecho, en tu regazo Y me digas aquí estás Muchos no creyeron que lo ibas a lograr Pero yo sabía que mi gracia Hasta el final te iba a sustentar Acércate a mí Mira a mis ojos Están inundados de amor y ternura Y si brotan lágrimas No te angusties Son de alegría Porque estás aquí Bienvenido al cielo Bienvenido al cielo Bienvenido al cielo ¡Oh, oh, 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 oh! En que corras y a ti Sobre esa nube y te quieran abrazar Entre la gente abriendo pasos para llegar a ti Y lo único que desearé es estar en tu pecho, en tu regazo Y me digas aquí estás Muchos no creyeron que lo ibas a lograr Pero yo sabía que mi gracia hasta olvidarte iba a sustentar Acércate a mí, mira a mis ojos Están inundados de amor y ternura Y sigo tus lágrimas, no te angusties De alegría porque estás aquí Bienvenido al cielo 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 No sabía lo que era amar No sabía que era reír No encontraba una razón Para expresar una gratitud No salía de mí una canción No brotaba una inspiración Y mi boca desconocía Y mi boca desconocía Las dulces mieles de la adoración Y mi corazón sedento Luchaba por sobrevivir Entre oscuridad y sombra Contra la vida me estrelle Hasta que una hermosa mañana Tu luz por mi ventana entró Y el pasado quedó borrado Un nuevo capítulo se escribió Ya no quiero ni recordar La amargura que había en mí Un dolor que me atormentaba Y me hacía odiar la felicidad Fui sincera y reconocí Que sin ti ya no podía vivir Y con lágrimas en mis ojos Dite Jesús acuérdate de mí Y mi corazón sediento Luchaba por sobrevivir Entre oscuridad y sombra Contra la vida me estrelle Hasta que una hermosa mañana Tu luz por mi ventana entró El pasado quedó borrado Un nuevo capítulo se escribió Ahora yo te estoy amando Ahora yo te estoy amando Con las fuerzas de mi corazón Como siempre quise amar Y no podía Ahora te estoy esperando Quiero ver tu rostro del sol Como novia enamorada Como novia enamorada Espera a su amador Y mi corazón sediento Luchaba por sobrevivir Entre oscuridad y sombra Contra la vida me estrelle Contra la vida me estrelle Hasta que una hermosa mañana Tu luz por mi ventana entró El pasado quedó borrado Tu nuevo capítulo se escribió ¡Vispecated! ¡Vamos! 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 Por fin El pasado ¡Vamos! No quiero contradecir mis palabras y mis actos Quiero ser consecuente en lo que digo y lo que hago Ya no quiero cuestionar si es mejor el tiempo pasado Prefiero vivir tus misericordias nuevas cada mañana Quiero tenerte en mi vida, quiero amarte en mis días Ya no camino en la soledad, Jesús conmigo estás Cuando quise dejar de existir, llegaste a mí con tanto amor Y ahora sí que viva la vida, pero a tu lado No quiero dejar de lado lo que tú me has dado Quiero acariciar victorias que solo en ti he logrado Me dejé a vender tu gloria por treinta piezas del mundo Porque me acerqué a la cruz y con tu sangre me has comprado Quiero tenerte en mi vida, quiero amarte en mis días Ya no camino en la soledad, Jesús conmigo estás Cuando quise dejar de existir, llegaste a mí con tanto amor Por ahora sí que viva la vida, contigo Jesús Por ahora sí que viva la vida, contigo Jesús Por ahora sí que viva la vida, contigo Jesús Solamente en tu amor Y el pasado ya lo he olvidado Y mi presente contigo es lo mejor Siempre a mi lado Dijiste que nunca me ibas a dejar Así cruzará Así cruzará Valle de sombras O en la tormenta Siempre me cuidas, oh Dios Quiero tenerte en mi vida No sentirte es una agonía El oxígeno se me vaya No hay motivos para seguir Pero en momentos así tú me abrazas fuerte Y me recuerdas que siempre estabas a mi lado Que no me olvidé Siempre a mi lado Que no me olvidé Que no me olvidé No hay nervios para seguir No hay nervios para seguir No hay nervios para seguir Algo está pasando, se escucha un llanto, se oye un clamor, una oración tan sincera. Los que cerca están de allí no se ven indiferentes, les llama la atención lo que allí sucede. Le miran con asombro y dicen yo lo conozco, alguien que nadie advierte en la iglesia, pero hoy se ha hecho grande porque está de rodillas. Se ha sumergido en llanto su alma, de alguien declara yo sé lo que pasa, su mente se ha alejado, se elevó al tercer cielo. Es un joven en el altar de Dios, está clamando al cielo, y sube a la voz en todo el rey, a decir lo que siente. Jesucristo te quiero y servir, no quiero ser indiferente nunca más, decidí entregarme mi vida y también todos mis sueños. Ya me hacía falta salir del anonimato. Tal vez no me conozcan aquí, solo quiero que me conozcas tú. De hoy en adelante seré fiel en lo poco, porque tú me tienes para cosas grandes. Me lo agradezco por haberme tocado, por haberme llamado. Soy un joven en tu altar Señor, estoy clamando al cielo. Y sube hasta tu misma presencia, a expresar lo que siento. Jesucristo te quiero y servir, no quiero ser indiferente nunca más. Te doy todo mi ser sin reservas, por favor toma mi vida. Voy a toda la ciudad, tómala Señor. Tómala Señor Tómala Señor No, no, no Ayúdame Señor a entender Que lo más importante en mi vida eres tú Perdóname porque a veces me pasa Que otras prioridades coloco en mi vida Y con mi voz te he dicho una y mil veces Que mi ser se equivoca creyendo Que los brazos humanos son más firmes que los tuyos Sin mi socorro siempre, siempre has sido tú Y aunque soy frágil, inestable, inseguro Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre Yo soy débil, tú eres fuerte, soy necio y tú sabio Necesito ternura y tú eres verdadero amor Ayúdame a entender que el tiempo es corto Y que mi velocidad de vida No es más importante que mi tranquilidad Y mi comunión contigo que debe ser íntima Jesús yo quiero amarte Tanto que el corazón no quepa en mi pecho Siguiendo el orgullo al obtener el título de ser tu hijo Esto es lo más grande que hay en mi vida Y no voy a cambiarlo por nada en el mundo Porque para mí tú significas lo más importante Ayúdame Señor a entender Que como hijo tuyo que soy No puedo vivir cruzado de brazos Mientras mi país se cae en pedazos Que como cristiano soy tu representante Frente a todos los que me rodean Y para algunos de ellos mi presencia es quizá Su única oportunidad de conocerte Jesús Él no puedo vivir exitosamente a punta de buenas intenciones Así nada más El verdadero amor se expresa no solo con palabras Hermosamente refabricadas Si no Es con hechos concretos de generosidad A negación y valor en bien de los demás Derramo tanto en noches y lentes Por los que sufren hambre, desamparo y violencia Porque son mis hermanos Y debo amarlos Y es que su pobreza también es mi problema Debe importarme Señor toma este corazón Tan insensible Enseñale a sentir como siente el tuyo Y amaré como tú me amas Como me amas así Jesús yo quiero amarte Tanto que el corazón No quepa en mi pecho sintiendo el orgullo Al obtener el título de ser tu hijo Esto es lo más grande Que hay en mi vida Y no voy a cambiarlo por nada en el mundo Porque para mí tú significas Lo más importante Hoy me siento así Bendecido y para bendecir Y miro hacia adelante Voy de gloria en gloria Voy de gloria De poder en poder Como va mi historia Jesucristo la está escribiendo bien Como va mi historia Jesucristo la está escribiendo bien Y dice que soy salvo Salvo, 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 libre, libre La victoria me ha dado Soy vencedor Salvo, salvo, libre, libre La victoria me ha dado Soy vencedor Con Cristo soy vencedor No tengo temor Porque Él venció Su poder me dio Vencedor No tengo temor La victoria Él me dio Soy vencedor No tengo temor Porque Él venció Su poder me dio Vencedor No tengo temor La victoria Él me dio Soy hija de Dios No puedo estar derrotada No Soy hija del Rey Él ha depositado En mi su poder ¿Dónde está el problema? Voy a demostrarme Que mi Dios es más grande ¿Dónde está el problema? Voy a demostrarme Que mi Dios es más grande Voy de gloria en gloria De triunfo en triunfo De victoria en victoria De poder en poder De gloria en gloria De triunfo en triunfo De victoria en victoria De poder en poder Con Cristo soy vencedor No tengo temor Porque Él venció Su poder me dio Vencedor No tengo temor La victoria Él me dio Soy vencedor No tengo temor Porque Él venció Su poder me dio Vencedor No tengo temor La victoria Él me dio Soy vencedor Soy vencedor Soy vencedor Porque Él venció Su poder me dio Su poder me dio Soy vencedor La victoria Él me dio Porque Él me dio Vencedor No tengo temor Porque Él venció Su poder me da, no temo, no temo La victoria que me dio Hoy le quiero cantar al autor de mi fe A la razón de mi vida Él me ha dado más de lo que yo merecía ¿Quién lo creería? En un mundo que es un pequeño universo Lleno de colores La estrella que más brilla se lleva los honores La que no los dolores Un día llegó la vida cobrando factura Por tantos errores Me dijiste no temas, se apague por ti Olvida los deudores No eres cuento de hadas Tampoco un recurso de mis fantasías No es una utopía Eres la realidad más latente en mi vida Sublime verdad que alimenta mis días No me soltaré Hoy me aferro a tu nombre Lo llevo presente Hacer abado en mi mente Eso es cuán bello Sentirte y amarte Mi único deseo es por siempre Adorarte Eternamente Eres mi garantía Eres mi garantía Y tu espíritu abraza Toda el alma mía Si no fuera por ti Son la que daría Ay que triste sería En ti espero en mi mente Y hasta me amanezco Contemplando tu gloria Y han dicho de mí Creo que de todo un poco Me han dicho fanática Me han dicho loca Que sueño despierta Pero lloro de gozo Al saber que por ti Seremos locos Pero salvos No eres cuento de hadas Tampoco un recurso de mis fantasías No es una utopía Eres la realidad más latente en mi vida Sublime verdad que alimenta mis días No me soltaré Hoy me aferro a tu nombre Lo llevo presente Enabado en mi mente Eso es cuanto a ello Sentirte y amarte Mi único deseo Es por siempre Adorarte Eteramente Eteramente Y un día Llegó la vida Cobrando factura Por tantos errores Me dijiste no temas Y apague por ti Olvida los deudores No eres cuento de hadas Tampoco un recurso de mis fantasías No es una utopía Eres la realidad más latente en mi vida Sublime verdad que alimenta mis días No me soltaré Hoy me aferro a tu nombre Lo llevo presente Enabado en mi mente Eso es cuanto a ello Sentirte y amarte Mi único deseo Es por siempre Adorarte Eternamente Hoy le quiero cantar El autor de mi fe La razón de mi vida La razón de mi vida Veo algunos ministrar Con su mirada Lejos del altar Creyendo que la unción de Dios Se recibe siendo popular Unos buscan prestigio Otros buscan fama Prefieren luces en sus rostros Ser reconocidos en su entorno Esos ojos de fama Orgullo y vanidad Se hacen presentes Cuando otros quieren se impactar Sin tener en cuenta Que la gloria es de Jesús Dios busca a Dios Hombres que quieran conquistar su corazón En esta generación Que entreguen y rindan toda su pasión Quieran brillar No con los propios Sino con la luz de Jesús El resplandor del cielo Que aleja toda sombra de maldad Con sus mensajes y canciones quieren impactar Con tal de alimentar su orgullo Muchos la gloria se quieren llevar No busques ocupar la posición más elevada Pues Dios alumina A su tiempo exaltar Lo que Dios te ha dado no es para tu ego exaltar Es para levantar al que caído está Tener en cuenta Tener en cuenta siempre Que la gloria es de Jesús Dios busca a Dios Hombres que quieran conquistar su corazón En esta generación Que entreguen y rindan toda su pasión Quieran brillar No con los propios Sino con la luz de Jesús El resplandor del cielo Que aleja toda sombra de maldad Dios busca a Dios Hombres que quieran conquistar su corazón En esta generación Que entreguen y rindan toda su pasión Quieran brillar No con los propios Sino con la luz de Jesús El resplandor del cielo Que aleja toda sombra de maldad Dios busca a Dios Dios busca a Dios Dios busca a Dios Dios busca a Dios Su corazón Dios busca a Dios Dios busca a Dios Hombres que quieran conquistar su corazón Dios busca a Dios Dios busca a Dios Dios busca a Dios Dios busca a Dios Eres tú mi Señor El amor que anhelé para mí Eres dulce esperanza Que cambió mi amargo destino Eres la medicina Que curó mis heridas Que más pido a Dios Que más pido a la vida Si contigo ya todo lo tengo Las tristezas Las tristezas del alma Una vez que se fueron Ya no volvieron Porque llego Porque llego en la calma Y solo de tu amor Es que yo dependo Que me falte el aire Que me falte el alimento Que me falte una y mil cosas Pero no tu presencia Si no encuentro amistad Si en el mundo no hay sinceridad Nada importa si en la vida Es tu amor lo que quiero Y si se van mis fuerzas Me abandona el aliento Que me falten las virtudes Pero nunca tu presencia Y si tú vas conmigo No hay montaña alta No hay fronteras No hay infierno Que consuma Este amor tan inmenso Por eso necesito Que tu presencia viva Siempre dentro de mi Nunca me alejaría De tu mirada Pues sin ti me moriría Por eso necesito Que tu presencia viva Siempre dentro de mi Nunca me alejaría De tu mirada Pues sin ti me moriría Eres tu mi Jesús El amor que anhelé para mi Eres dulce esperanza Que cambio mi amargo destino Eres la medicina Que curo mis heridas Que mas pido a la vida Si contigo Si contigo Ya todo lo tengo Las tristezas del alma Una vez que se fueron Ya no volvieron Porque llego en la calma Y solo de tu amor Es que yo te atento Por eso necesito Que tu presencia viva Siempre dentro de mi Nunca me alejaría De tu mirada Pues sin ti me moriría Por eso necesito Que tu presencia viva Que tu presencia viva Siempre dentro de mi Nunca me alejaría De tu mirada Pues sin ti me moriría Que me falte Que me falte el aire Que me falte una y mil cosas Pero nunca tu presencia Si tu vas conmigo No hay montaña alta No hay fronteras No hay infierno Que consuma Este amor tan inmenso Por eso necesito Que tu presencia viva Que tu presencia viva Siempre dentro de mi Nunca me alejaría De tu mirada Pues sin ti me moriría De tu mirada Pues sin ti me moriría De tu mirada Pues sin ti me moriría ¿Por qué dejaste a Jesús? Dime en qué te falló Si allá en la cruz del Calvario Toda su sangre dio Hasta la última gota Nada escatimó Pensando en ti Todo el tiempo Se llenó de valor No hay excusa Ni argumento Que pueda justificar La razón por la cual Tu dejaste a Jesús Es muy triste Es muy triste caer En ese vil error Darle la espalda A aquel Que tanto amor te dio Solo por irte detrás De un mundo Que lentamente Te está matando Vuelve por favor Vuelve Hay tiempo para volver Hay vida, sangre y perdón Tienes que reaccionar Hay que volver al Señor Hoy tienes que despertar Porque el mañana Porque el mañana es traidor Que lentamente Te está matando Vuelve por favor Vuelve Vuelve No hay excusa Ni argumento Que pueda justificar Que pueda justificar La razón por la cual No hay una gana Que será de ti Vuelve por favor Vuelve 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 ¡Suscríbete! 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 parece normal, el mundo gira, aumenta la maldad, ni Sodoma, ni Gomorra, se comparan al tiempo actual, te invitan a otro lugar, bien que adoramos al mismo Dios, pero el fundamento es Cristo, y eso nadie me lo puede cambiar, estamos viviendo el tiempo, en que el Señor sigue si está limpiando, desechando de su boca los tibios, hoy es mejor el ser frío o caliente vemos la crisis del mundo, como se unifican los reinos para ser un solo imperio, que gobierne una fuerza global, pero Cristo viene ya, muerte, maldad y violencia, desastres y guerras azotan la tierra, y el corazón del planeta estremece sus bases, reclama justicia todo está escrito y se cumple, ya no hay marcha atrás, Jesucristo regresa el momento más terrible en el mundo, pero en el cielo todo es fiesta a cada día en cada guerra, se pierden las almas, se muere la tierra, y el corazón del planeta, tiembla sus bases, pidiendo justicia todo está escrito y se cumple, ya no hay marcha atrás, Jesucristo regresa el momento más terrible en el mundo, pero en el cielo todo es fiesta Dios está enual leído por la luz las almas, te pierden las almas, te pierden las almas, te pierden las almas, te pierden las almas, tú Walker es un galición, pero en el cielo todo es fiesta ayan las glases included en las naturaleidades, equity donde歩an las armas, lo grande etwas, lo ragingär al virus, siempre las almas, te pierden las amaryencias, Peah orderan las almas, de lo que configured Dios está siendo un solo teatro, y la responsabilidad dice que tu người debes estar esta